Muy buenos días niños y niñas, sean bienvenidos a nuestro colegio Instituto Santa María de San Carlos. Nosotros somos la tía de Infectoría de Educación Parvularia. Yo soy hermana Ruth. Y yo soy Sara Belmar, la tía Sari. Nosotros, a la entrada del colegio, vamos a estar yo tomándole la temperatura. Y yo el alcohol gel en sus manitos. También nos van a encontrar en la sala verde, en la sala de Infectoría. Pero también en los patios nos van a ver, en el patio y en el hall de nuestro colegio, en la cual ustedes van a jugar y se van a divertir. Y juntos nos vamos a hacer muy buenos amigos y los vamos a pasar muy bien. ¡Chau niños! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!